Oscar González Yañez, él es candidato del Partido del Trabajo, también a la gobernatura del Estado de México. Licenciado Oscar González Yañez, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias Eduardo, buenas tardes a ti a tu auditorio. Estábamos haciendo un análisis hace un momento con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, él es analista político del periódico El Punto Crítico, tuvimos una crónica ya de lo que sucedió ayer en el debate con Gabriela Hernández, nuestra reportera en el Estado de México, y vimos muy poco en las encuestas de salida que se hicieron, inclusive en el periódico El Punto Crítico, periódico Reforma, en TBC Noticias, vimos que los ciudadanos le dieron muy poco valor a las propuestas de los candidatos independientes, por un lado, y de los partidos como el tuyo. ¿Qué pasó ahí, licenciado Óscar González? ¿No hubo fuerza para las propuestas? ¿Se dejaron llevar? ¿Sientes que te dejaste llevar por cómo se iban presentando las cosas en este debate? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Por qué no hubo contundencia? Pues yo, te voy a dar mi opinión, yo calculo que nosotros tuvimos el mayor número de propuestas, propuestas muy concretas, como por ejemplo que nosotros vamos a mandar a los policías, los 38 mil policías que hoy se la pasan cuidando plazas comerciales, las casas de los funcionarios, 38 mil policías que mandaríamos a la calle. Y la verdad yo percibo que la sociedad lo que lo que registra más son la confrontación de de los propios candidatos, o sea, yo le llamaría como la política amarilla, ¿No? El de que si tú hiciste, el de que tú no hiciste, y lamentablemente los partidos tradicionales se dedicaron a atacar en lugar de en lugar de decir algunas propuestas, y esto te lleva a que la ciudadanía en general termina no no aceptando no aceptando o no registrando que haya propuestas, ¿No? En el caso de nosotros, pues nosotros ya planteamos la necesidad de de auditar el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto, y auditar el gobierno de de Rubio para terminar. Que que esas vienen siendo la las demandas de siempre, ¿No? De de los partidos de oposición. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención es que Juan Cepeda y tú ni siquiera llevaron corbata al debate. ¿Quién lo recomendó que que se fueran de manera informal en una situación donde el chiste era pelear con todo y ganar los votos, ganar la confianza de los ciudadanos? Bueno, pero los votos no los gana una corbata. Pero sí da imagen que en un momento determinado los ubican en el dos o tres por ciento de las preferencias, como sucedió ayer, ¿Eh? La imagen tradicional de los políticos de cuello blanco están orientados a la a la imagen de que tienes traje y usas una corbata. Yo la verdad tengo mucho tiempo que no me gusta usar corbata porque es el él es el gran símbolo del político que solamente tiene imagen y el político O sea, ahí lo que pretendes tú es romper con esa imagen de los ladrones de cuello blanco encorbatados y luciendo como Alfredo del Mazo o sensiblemente los recursos, ¿No? Son una pose, son una pose y se sienten y se sienten príncipes, ¿No? Yo, yo la verdad, todos muchos años de mi vida no he usado corbata, lo hago cuando hay alguna actividad formal por por respeto, pero en general no 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 me dedico a usar, a usar corbata, ¿No? Digo, si esto les llamó la atención a mucha gente, bueno, pues verán entonces en nosotros. Fíjate que estábamos comentando. Sí. Oscar González Yañez, fíjate que estábamos comentando con especialistas en temas de imágenes y de debates, y decían que darle la importancia a un debate en cuanto a la presentación, que influía mucho en la decisión que pudieran tomar los los electores. Por eso es que te preguntaba, ¿Cuál es tu intención al proyectar esta imagen? ¿Tener un acercamiento más del pueblo? Es cercano a la gente, porque si tú te comportas, es como, vamos a llamar, es como un escritorio. Yo no puedo estar del otro lado del escritorio y los ciudadanos del otro lado. Tenemos que ser todos parte de la solución de un problema y compartir la visión. En consecuencia, tener una imagen cercana, ¿No? Que me coloque con distancia. Decir a la gente, yo soy como tú, ¿No? Yo no soy un encrobatado que te intenta engañar con una imagen, sino soy alguien como tú que está pensando los mismos problemas. No es ningún problema, ¿No? Claro. Oye, licenciado Óscar González Yañez, tú como candidato, veo que tienes esta propuesta de reactivar la economía y diversificar las plantas automotrices en la entidad. Sin lugar a dudas, uno de los problemas graves de los países, de los estados, de los municipios, es que pretendemos dar seguridad, pero no damos seguridad en el trabajo, que es el principio básico para obtener recursos, tanto para el erario y brindar servicios, así como para los ciudadanos, y esto propicia indudablemente asaltos, robos, y que se rompa el orden social. ¿De qué manera has pensado tú que se puede lograr esa reactivación de la economía? Yo estaba planteando que hubo una falta de visión hace 20, 25 años, en entender y saber que la gasolina iba a costar muy cara, y en consecuencia, no estás en la planta automotriz de las, de las empresas tradicionalmente, de vehículos ahorradores de gasolina, como son los orientales, como son los europeos, y nosotros solamente nos hemos dedicado a los autos americanos, Chevrolet, Craigslist, Ford, y esa es nuestra planta, en lugar de tener una visión de entender que hay otras plantas, como ahora nosotros debemos entender que las nuevas energías, las solares, los autos híbridos, son precisamente de otras marcas, y eso está deteriorando nuestra planta industrial de una, de un área que garantizaba muchos empleos y estabilidad para muchos mexiquenses. En consecuencia, necesitamos un gobierno que tenga una visión de qué va a ser el Estado de México los próximos 20, 25 años, entendiendo la gran transformación que se está dando en el mundo y cómo insertar al Estado de México, ¿no? Yo lo he planteado así, por ejemplo, hay gente que me ha criticado porque dice, tú estás proponiendo hacer una refinería, claro que estoy proponiendo hacer una refinería, porque sí se podía hacer y podríamos tener gasolina barata que nos permitiera a todos desarrollar y desarrollar la economía del Estado de México, otros estados no lo podrían hacer. Y que se podría hacer inclusive con los recursos del pueblo, ¿eh? Que fueran socios de todos los mexiquenses, que le pongan 100 pesos cada uno por acción, ¿no? Y que se junte, dicen que de pesito en pesito se va juntando el montoncito. Se está proponiendo un banco estatal y ese banco estatal podría financiar una parte, otra parte lo podría financiar el gobierno del Estado y otra parte la iniciativa privada. El Estado de México consume 15 millones de litros de gasolina diariamente, somos el principal mercado de todo México. Otros estados, lo voy a decir con mucho respeto, Colima, Lascala, estados de presupuestos pequeños, difícilmente lo podrían hacer. En el caso de nosotros, no, nosotros tenemos un presupuesto de 265 mil millones de pesos al año, de una refinería más o menos te cuesta 80 mil millones de pesos y la podrías hacer en tres años. Claro, y hay que recordar que es el estado que tiene la mayor cantidad de población en la República Mexicana, 16 millones de habitantes, ni más ni menos, ¿no? Somos los que más gasolina consumimos en todo el país. Por supuesto que tienes que empezar a pensar en energías alternativas, por supuesto. Claro. Pero en tanto, si lo puedes resolver este tema en los próximos dos o tres años, poniendo la refinería cerca de la refinería de Tula para que aproveches el mismo gasoducto para que no tengas que hacer una inversión mayor. Hay gente que piensa que esto no es viable, yo digo que es viable, que es posible, financieramente es posible, y el gobierno del estado podría tener un ingreso de 30 millones de pesos diarios, con lo cual tú podrías recuperar lo invertido y ponerlo a hacer esa inversión para otras áreas. En consecuencia, cuando a mí me dicen, o lo que me dicen al inicio de la entrevista, oye, que no hay algunas, que no hay algunas propuestas, bueno, esta propuesta yo no la hago porque todavía viene el debate sobre el desarrollo económico y empleo. Claro. Todavía viene el debate sobre estas áreas. Pero hay una parte que me gustaría decirte, Eduardo, que me pareció interesante. El PT, a través de Oscar González, a través de un servidor, planteó a los candidatos. A ver, si todo lo que ustedes dicen lo van a cumplir, pongamos que en dos años a referéndum nuestros cargos. O sea, si soy gobernador, en dos años voy a poner mi cargo a disposición del pueblo, de la gente, que es al fin y de cuentas quien los pone, para ver si sigo en el cargo o no. La buena noticia que te quiero dar, Eduardo, es que los seis candidatos lo firmamos. Ah, mira, qué bien, eso es nota, ¿eh? No, bueno, es algo muy relevante para la historia de la democracia en el país y en el Estado de México. Nosotros vamos a tener referencia para que el siguiente gobernador del Estado de México, que espero sea yo, siguiente gobernador, el quince de septiembre, domingo quince de septiembre del dos mil diecinueve, los mexiquenses vamos a ir a las urnas a decir si el gobernador electo se queda o se va. Con eso, estaremos obligando a que los seis candidatos que estamos en este proceso, no nos atrevamos a decir cosas que no vamos a cumplir, cosas que son inviables, y que solamente estemos hablando de realidades. Que que obviamente hay que tener cuidado, ¿eh? Licenciado Óscar González, porque luego hay muchos tramposos que firman el papelito a sabiendas de que legalmente no se puede hacer, entonces habría que cambiar la constitución del Estado, ¿eh? Bueno, lo primero que tienes que hacer, los seis partidos estamos de acuerdo, los seis partidos tenemos presencia, los seis candidatos tenemos presencia en el Congreso del Estado, esto lo podemos empezar ya a legislar, en el caso del Partido del Trabajo, esta iniciativa ya la va a poner en el Congreso del Estado, para que a la hora que tome posesión el siguiente gobernador, ya sea ley, porque los, todos los seis candidatos estamos de acuerdo. Claro, pues sería, sería una medida que apoyaría y crecería en mucho la democracia en el Estado de México. Licenciado Óscar González Yañez, en los tiempos al aire se van, pero volando, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que nos acompañaras en el estudio, si es posible, en la próxima semana o en dos semanas más, yo te agradecería mucho para revisar tus propuestas que se están haciendo hacia los ciudadanos del Estado de México, si me lo permites. No, hombre, al contrario, sería un honor para mí estar ahí en el estudio contigo y poder hablar más ampliamente contigo y los ciudadanos para que veamos que estas propuestas no son tiros al aire o no son ocurrencias, ocurrencias, es decir, claramente cómo es viable sacar adelante nuestro Estado, cómo rescatarlo y cómo hacer que nuestro querido Estado de México se convierta en el mejor lugar para vivir de todo el país. Y que es necesario, echarle muchas ganas para corregir todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes a ti, Eduardo y a tu auditorio, gracias. Es el licenciado Óscar González Yañez, él es candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura del Estado de México. Hace falta que nos hablen así, calzón quitado, de manera abierta, para que entendamos los ciudadanos qué es lo que pretende cada uno de los ciudadanos. Y aquellos que tienen, bueno, la tablita esa con los hilitos y los van moviendo como títeres, como le sucedió a Juanito en su tiempo, mire, hay que dejarlos de plano a un lado. Aunque sean muy honestidad, valiente, no se ve por ningún lado, ¿eh? Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga en frente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. En serio, te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco.